hola chavales que tal bienvenidos hoy quien de si estamos en trove y bueno pues os traigo un anuncio para este viernes viernes a final de semana pues para una fiesta piñata que voy a organizar en mi club iremos saltando de club en club vale para que si podáis ser más gente la que podáis recibir el premio y el objetivo de esta fiesta piñata bueno pues es agradeceros a todos la gran acogida que han tenido mis vídeos tanto en youtube como en tweets a lo que por supuesto os invito a suscribiros y a uniros a los streaming en directo que estoy realizando y bueno pues quería agradecer todo este apoyo que me estoy dando todo el empuje y la mejor forma que se me ha ocurrido pues ha sido organizar una fiesta para este viernes a las 7 de la tarde de acuerdo el motivo de este vídeo es prácticamente eso simplemente deciros que el viernes a las 7 de la tarde pues aquí en mi club empezará una fiesta piñata no sé cuántas tiraré no sé cuántas serán aún no tengo muy claro todo eso pero bueno el viernes sí o sí vais a tener una fiesta piñata aquí en mi club y bueno pues el motivo es ese agradeceros a todos la gran gran acogida que han tenido en mis vídeos y que por supuesto bueno pues no puedo agradecerlo más que de esta manera vale a todos los que no me conocéis o empezáis a conocerme ahora os invito a que os suscribáis a mi canal de youtube y paséis por los directos de tweets que bueno estoy haciendo mañana y tarde todos los días y que pues habrá regalitos hay sorteos hay buena música buen ambiente mucha gente y creo que pues merece la pena que si vais a pasar un rato en trump que sea con la mejor gente vale bien pues solamente era eso este vídeo es para animaros a suscribiros al canal a suscribiros a tweets y a participar en esta fiesta en esta fiesta que voy a hacer el viernes a las 7 de la tarde hora española vale agradecimientos para todos por supuesto muchísimos agradecimientos he llegado a un nivel de youtube que ya me empieza a gustar son 1500 suscriptores muchísimas gracias a todos y además en ese directo o en ese vídeo no tengo un grado será directo en tweets o vídeo del viernes a las 7 de la tarde pues quiero grabar un vídeo con todos vosotros vale para poder hacer un especial 1500 suscriptores y así pues agradeceros que salgáis todos porque sois parte de este canal y de lo que yo realizo vale chavales bien pues nada más ya está dicho viernes 7 de la tarde fiesta piñata os espero a todos no faltéis un saludito y nos vemos adiós